La tarde de ayer los vientos incrementaron en el puerto de Corinto. Los negocios cerca de la costa se han visto afectados por la amenaza ante el paso del huracán Eta. Los pescadores han guardado sus lanchas por las malas condiciones climáticas. En un recorrido que realizamos, pudimos contactar la necesidad que demandan estos habitantes. El día antier ya la guardia prohibió la salida del mar a nosotros y la verdad es la cosa que de ayer este viento sopló de medianoche. El día de las 7 de la noche comenzó a llover, soplando y hoy amaneció feo. Se esperaba una cosa más, pero usted sabe que somos pescadores y lo ha afectado bastante a nosotros. Esto de tener estos tres días parqueados, las lanchas se subieron y la verdad es la cosa que aquí necesitamos ayuda del gobierno. Algo pueden, ni siquiera una ayudita porque ahí nosotros vivimos de la pesca. Y la verdad es la cosa que ahorita dicen que son como 3, 4 días más que sigue de viento y lluvia. Y no sé cuándo vamos a entrar a pescar y aquí, solo aquí en Pescadora vemos como unos 200, 300 pescadores. Pero sí, sería bueno que el gobierno se preocupara por tirar algo ahí en la orilla, pues, porque ya es demasiado lo que hemos soportado. O sea, aquí en el restaurante se han comido como unos 10 metros. En total unos 100 metros ha hecho daño, se han deteriorado, se han caído, pues, árboles que cuesta cuidarlos, pues, inversión. Es una inversión que se han caído como 8 o 9 palos de coco. Ahorita la última vez se cayó, el último, pues. Así que le pedimos, pues, al gobierno que se ponga las pilas, pues, que no podemos estar soportando y ellos no procuren hacer nada por uno. El comercio en la zona también se ha visto afectado. Los ciudadanos confían que para el fin de semana las condiciones climáticas mejoren y así poder reanudar a sus labores. Además, han hecho el llamado al gobierno para que le brinden apoyo. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.